Bueno, hay una alerta de fuertes vientos para toda la provincia, esto que ha comenzado a sentirse ayer con intensidad, ¿cómo seguirá y hasta cuándo está previsto? Sí, hay una alerta emitida por el Servicio Meteorológico, para hoy y creo que para mañana a la mañana también, es debido al ingreso de un frente frío del sector oeste, que previo a su ingreso genera condiciones ventosas del sector oeste y noroeste. Esta condición ventosa va a durar hoy, con su máxima intensidad, calculo yo, hoy esta noche, conviene algunas ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, y la madrugada del día de mañana viernes. Ya con el pasaje del frente mañana viernes, se espera que se produzcan algunas lluvias, por ejemplo, y luego del pasaje, un descenso de las temperaturas y una disminución de los vientos. Así que la condición de alerta es para las próximas, te diría, 12 horas, y luego ya rota el sector oeste y disminuyen las intensidades. Hubo granizo ayer a la tarde también, ¿puede llegar a generarse este tipo de fenómenos en las próximas horas? Mirá, mañana con el pasaje del frente frío puede haber precipitaciones en forma lluvia, y existe la probabilidad de que haya un pequeño granizo que se pueden dar de la nubosidad, pero en general es algo bastante raro. No se descarta, pero lo que sí hay para mañana es una alta probabilidad que se produzcan lluvias. En cuanto a los vientos, ¿serían hasta esa velocidad, hasta unos 90 kilómetros por hora, no más de eso? Es muy difícil prevenir las ráfagas o predecir las ráfagas. En general, si bien la condición es ventosa, se están previendo ráfagas de hasta 80, 90 kilómetros por hora, pero nunca se descarta que pueda haber una ráfaga que pueda superar esa intensidad. De todas formas, te cuento que no son tampoco condiciones tan extremas. Es una condición ventosa, pero no es tan extrema. Gracias por ver el video.